El Banco de la República continúa trabajando y resaltando nuestra cultura a través de temas que incluyen al territorio insular en algunos seminarios de historia del Caribe. Esta vez, componencia sobre la moral pública como arma política, estado, delito y control social en el Caribe colombiano desde 1832 a 1853. Y también se hablará de los migrantes antillanos y la realización de las leyes migrantes en Colombia de 1885 a 1930. Este seminario se llevará a cabo mañana 3 de diciembre a través de la plataforma virtual WebExMeeting. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Toda nuestra información en inglés en próximos minutos. Remember, soapio colteo.